En cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, en el hogar como en nuestro espacio de ocio, la limpieza e higiene es un aspecto primordial que debemos cuidar al máximo nivel. VGA somos una empresa especializada en todo tipo de limpiezas profesionales con más de 10 años de experiencia en el sector. Ofrecemos soluciones a medida en cualquier situación, empleando protocolos de limpieza adaptados a cada cliente. Disponemos de maquinaria propia y actualizada, lo que nos permite ofrecer unos precios muy competitivos y siempre con unos acabados de alta calidad. Somos especialistas en el tratamiento de suelos, pulidos, cristalizados, diamantados y protección de todo tipo de pavimentos. Para dar respuesta a un servicio integral en residenciales y colectividades, también nos encargamos de realizar trabajos de pintura, jardinería y el mantenimiento de piscinas y zonas comunes. VGA. Nuestro compromiso, tu satisfacción.